entonces yo no voy a pelear porque no voy a pelear con el otro y me voy a pasar un chillo porque estaba atacando me lo veía así lo veía así fláforo, no sé qué es modificado entonces, él me dijo, es que, no, yo quiero comprar fuel de tiro en el mercadito el sábado por la independencia ¿qué cosa querías comprar? fuel de tiro, porque al verano dormir bien ah, él no dormía porque él trabajaba variado a veces de día, a veces de noche, a veces de noche, a veces me controlo el sueño entonces, por esa manera, él pasaba cosas yo tenía que ver el sábado en el mercado, compraba fuel de tiro porque era de tiro yo a veces me levantaba y yo miraba por la calle y él con un celular voy a despierta en la noche pues yo no me molestaba porque no, es mucho más tranquilo, no falta de respeto ni nada y es bueno, usted, hermana allí en la casa él no me la casa era allí porque yo, el hábito que le hacía a mí el chiquito que está allí ¿de cuántas personas está compuesta tu, eh, tu familia? es decir, eh, cuántos varones, cuántas hembras? yo tengo tres hembras, el varón y el nieto son los que vivimos allí en la casa correcto entonces, la comida fue donde la casa todos cooperaban con la comida porque le trababan también todo por el que se volvaba por todo la cabeza de la casa era allí si hay que comprar algo, yo te lo compran, si hay que comprarlo entonces, yo todavía no estaba bien toda ahorita él era cariñoso con ustedes si, muy bueno, respetuoso muy bueno ya voy a comerse algo para hacerlo a uno mejor sospechan ustedes o, o podían visualizar que él estaba, eh, envuelto en algún tipo de actividad que amenazara con su vida? no, no, yo lo veía a poner un huequito en la casa tipo un alatón ajá yo veía a poner ese huequito en siempre yo no sabía que trataba eso y él decía, ay, mami mira estoy ganando, o sea, ok me decía, pues yo no sabía que ese huevo es ese, el significado no sé que ahí no era un prestado yo no sabía, eso no sabía que fue lo último él tomaba dinero prestado para jugarlo o sea, a veces cuando se termina el dinero, digo yo porque él debía mucho, yo no sabía eso que él debía mucho ajá él y sus hermanas que se iba a ir para el campo yo no sabía nada yo no sabía nada yo no lo tenía escondido él le había comentado que se iba a ir para el campo sí sus hermanas le dijeron que no se fuera que no iba a pagar el dinero que él debía y mi hermana ya tampoco fue la misma que iba a pagar el dinero ajá entonces ellos si él siguió así, que se iba a quedar hasta vivo a las personas que él supuestamente le cogía el dinero prestado eh o era algún banco o a quien le tomaba el dinero prestado para su juego yo escuché que le cogía el prestado a los unos del medio que le prestan pero yo no sé a quién me le cogió porque yo no sé yo en el tema de eso ya lo último me sorprendí no sé cómo se le preguntaba porque yo era mío tranquilo y la gente se llamaba a sus amigas compartidas ¿y a quién tenía él o tiene o tenía en el campo? a la abuela a la abuela y alguna familia lo han ido para afuera en parte de su papá y desde el parte de su padre lo han ido para afuera eh ¿se han comunicado con la abuela para saber si él llegó a ese destino? con la tía con la tía porque la tía no está preocupada porque no sabe nada tampoco allá en el campo ella tiene un día fuerte en el campo con la mamá y ella me dijo que no sabe nada ella está preocupada cada uno se ha tirado por nada o algo porque eso es lo que pasó con Francis si yo no podía vivir con ella mamá yo quería hablar con la padre del niño por eso me mandé el teléfono cuando el de que se afuera me abandonó a mí y a mi hijo yo no estaba nunca a hablar con él ni por el sonar ni por el teléfono si yo me imagino eso cogérnoslo al otro por ahí correcto pero yo nunca quería hablar con él ya porque estaba muy quilla con él no se llevaban bien el padre con él es que el papá de él no estaba muy bien después no era el dinero porque lo guardé en el banco para sus seduces no, no era ningún balón pero no era el teléfono porque era el teléfono del teléfono porque era el teléfono porque era el teléfono porque era el teléfono porque era el teléfono no sé qué ok entonces él le agarró y le dijo saqué el pasaporte rápido pero yo sirví para afuera si y después un poco de tumbó ese teléfono después yo le iba a comprar un carro entonces yo me dijo tú tienes el teléfono guardado para apuntar por el carro y él lo pidió el teléfono guardado pero él lo tiró el teléfono guardado y él siempre vivían hablando videollamado y me quitaba el teléfono para que él me viera ok entonces yo quería el teléfono porque no lo conocía porque no lo conocía porque no lo conocía porque no lo conocía perfecto vamos a conversar entonces con eh Escoto, Daniela Daniela Escoto que es hermana de 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 ok perfecto Daniela eh que nos puede decir sobre el caso ese tu hermano como era tu hermano a nivel familiar mi hermano era mi hermano con nosotros mi hermano que edad te llevaba a ti él que osea que edad tenía él y que edad tienes tu mi hermano tiene veintisiete años veintisiete años y tu veintisiete él te lleva dos años y la relación entre ustedes era bien muy bien muy bien yo yo digo que tengo un mejor hermano del mundo si yo digo que a mi me toco el mejor hermano del mundo porque yo tengo amigas con un cual sus hermanos él no digo que los hermanos de ella traten mal pero yo digo que tengo el mejor hermano del mundo tu como hermana eh porque a veces las hermanas eh tienen a veces mayor visión de algunas cosas que los padres porque los padres viven inmerso en otras responsabilidades osea son mucho compromiso los demás hijos la sembrita el trabajo etc tu eh nunca te llego algún tipo de inquietud de cosas que estuvieran pasando con relación a tu hermano eh 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 lo que me inquieta me importa era ese el tema del dinero que no a mi le ha comentado pero yo pensaba que ya todo estaba bien porque ya lo habían hablado y ya lo estábamos solucionando ya ustedes habían pagado dinero de la deuda si ya se estaba solucionando ajá entonces yo y de que de que cantidad mas o menos estamos hablando que el tenía eh estaba ya endeudado hasta que punto estaba el ya endeudado no sabía decirle exactamente la cifra y ustedes cuanto ya habían pagado de 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 esa deuda habiamos hecho como cuatro pagos cuatro pagos pero asciendan a cuanto mas o menos eh entre nosotras tres pagábamos seis mil pesos seis mil cuatro veces se lo hicieron veinticuatro mil pesos ya habían pagado veinticuatro mil es decir que la deuda que el tenía eh era una deuda bastante amplia porque si ya ustedes llevaban veinticuatro mil y todavía eso eh continuaba el endeudamiento entonces era considerable eh no a una sola persona sino a varias era una sola persona 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 si eh eh tenía Francis eh 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 enemigos eh por producto de este tipo de actividad de juego que que ustedes crean que que estaba amenazado no ok correcto muy bien eh vamos a conversar entonces con eh la joven eh Laura verán que para que 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 nos puede decir Laura sobre 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 Francis que que le inquieta a usted eh eh con relación a esto que ha ocurrido que usted no se siente satisfecho eh bueno yo me sento muy mal porque ya hace veintiséis días que el mundo desapareció y la policía no nos ayuda que ellos pueden ver la cámara y ya habíamos sabido que ha pasado con mi hermano y ellos no nos ayudan y eso me hacen sentir súper mal porque si le retran el celular o ven las cámaras van por saber que pasó exactamente con mi hermano si porque que yo sepa él no tenía enemigo y él se va muy bien con las personas además muchas personas dicen que era muy bueno y solamente me he dicho cosas buenas de ellos a mí no hay veces me acercamos y me han dicho que mi hermano ha hecho algo malo o que le ha hecho algo nada todo es bueno correcto eh que eh con relación a las autoridades que ustedes demandan de las autoridades que no ayuden porque ellos realmente no dan respuesta de nada solamente sabemos que estaba en el metro parado pues no dice hasta donde cogió ni nada porque va a hacer muchas cosas uno no sabe uno se pone a pensar uno por ejemplo él se fue o que él estaba muerto pero no sabemos porque no me lo ha visto una cosa es que uno diga él hizo esto pero lo que es yo quiero ver la cámara donde yo vea realmente que pasó con mi hermano porque ya hace veintiséis días que está desaparecido y ya hace varios días entonces no me dan respuesta de nada correcto yo le pido por favor que me ayuden con las cámaras y el anteo del teléfono muy bien nosotros vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con esta entrevista a estas familias que están desesperadas por la desaparición de sus bastardos vamos arriba a un corte una noche dando gritos por mi yo que sigo a la justicia que es que los niños vivan mucho por lo que aparezcan mis muchachos eso es lo que yo quiero que me hagan como hicieron con el hijo de ella que nunca apareció porque si el hijo no apareció si el hijo no apareció si el hijo no apareció el problema porque por la parte no van a tener que buscar a los muchachos se comunicaba porque él escribió eso yo no sabía eso ahora lo sé no sabía eso solo tú estás viendo porque yo si estaba triste hay que decirme que estaba triste porque yo soy una madre que mis hijos los queman demasiado yo estaba quedando en mi casa yo no salía pero en un lado ni mi mamá yo iba él fue a mi casa él iba para mi casa y se devolvió y siguió para el metro él dijo él dijo abuela yo voy a hacer trabajo en el negro porque yo me aprieto yo andé a poner mis hijos yo a trabajar voy ahí para ver si consiguen otro empleo no sé si él tenía deuda o algo él no ha llegado a hablar nada con él no sé miren hay que decirme la policía nos mandaron esa foto diciendo que ahí está parado en la feria en la bolita del mundo cuando es mentira se pueden fijar que él está parado fuera del metro la policía solo nos quitan dinero dinero y dinero y no nos dan razón de dónde está mi hermano ya hace más de 20 días que mi hermano desapareció y ellos cuando lo llamamos dicen que están trabajando para eso de la cámara una memoria de 5 mil pesos la cual nunca no se volvieron y me hicieron creer que vieron a mi hermano en la cámara en esa foto esa foto es fuera del metro no en la feria de la bolita del mundo como nos dijeron vamos con la señora ahora de los alfredo entonces ahora mamá ¿cómo te se llama? ¿el nombre? sí maura bautista mía 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 Bien, continuamos en esta tarde del día 29 de enero del año 2024 con el tema de desaparecidos familiares que reclaman de las autoridades tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público que se le haga justicia en relación a la desaparición esforzosa de sus hijos de manera que ahora contamos con la presencia de Manuela Escoto hermana de Francis, que no puede decir, buenas tardes Buenas tardes, yo puedo decirle, lo mismo que está diciendo mi hermano ahora mismo que nosotros queremos que vean la cámara para que no digas a dónde se dirigió porque cuando él sale del metro, él se ve que habla con alguien y que él se queda un momento afuera parado usando el teléfono Entonces, él se cruzó usando el teléfono, él habló con alguien no sabemos con quién, no sabemos si se va a juntar con alguien o qué Entonces, por eso nosotros creemos que ellos, las treas del teléfono y vean la cámara para ver si luego de ahí él se juntó con alguien o si él habló con esa persona y cogió un vehículo o algo, porque no sabemos y en verdad, mi hermano es como si fuera el padre Hermano es padre de nosotras porque él es el que nos cuida, llega a casa todas es el hombre de la casa, como dijo mamá él nos cuida y nos quiere mucho y se preocupa más por nosotras Gracias ¡Gracias!